En nombre de nuestro pueblo aglutinado en las organizaciones sociales de Arauca, quiero agradecer el permitirnos contarles nuestras amargas experiencias que estamos viviendo por culpa de la multinacional Restol. Pero también quiero felicitarlos por tan justa causa que están liderando y sepan que de parte de nuestra y de nuestro pueblo, lo que esté al alcance de nosotros, no duden en pedirlo, que estamos a su disposición. Es así como el día de antier, en una reunión, se tomó la determinación de que asumiría en el transcurso de este viaje y en los próximos el difundir lo que quieren hacer con las islas. Porque nosotros, basados en nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que este problema de las islas hay que difundirlo para que el mundo entero lo sepa. Porque no es como muchos quieren hacerlo aparecer, que es el problema de los canarios, solo de los isleños, es un problema ya de todos nosotros. Cuando yo digo de todos nosotros es porque aquí hay especies que son únicas en el mundo y son todo el mundo a quien nos toca defender las especies. Aquí viene mucho turista y hay que enterarlo y que les gustan las islas y sé que en el momento que sepan lo que van a hacer con las islas también serán unos aliados. Porque en el mundo sí son las islas apetecidas, las islas canarias se conocen por su fama y por eso vienen a hacer turismo. Pero en el mundo en estos momentos no se conoce lo que la Red Sol pretende hacer con las islas canarias. Entonces, dado a la confianza que me han brindado, se tomó la determinación de que hasta donde esté el alcance de nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a difundir. Y sé que esta lucha va a tomar matices diferentes donde muy pronto van a tener aliados de todo el mundo. En realidad, la experiencia que tenemos nosotros en el Departamento de Arauca es una experiencia dolorosa con la compañía Red Sol dado que todo se inicia en el año 97 cuando ellos firman un contrato y pretenden unas áreas donde posiblemente creen ellos que hay petróleo. Y a partir de ese momento se inicia el desplazamiento de grupos al margen de la ley de grupos paramilitares en nuestro departamento. Pero se agudiza el conflicto cuando encontramos que ya la multinacional perfora el primer pozo en el bloque Capachos y en el pozo Capachos que lleva su nombre empieza la producción. Al negarse a los campesinos a vender sus tierras, a entregar sus tierras, empiezan las medidas coercitivas. Y es así como empiezan las persecuciones, empiezan las visitas de personas extrañas a amenazarlos. Como los campesinos se han negado a vender sus tierras, a desplazarse de sus tierras, porque es una cultura que viene de generación en generación, quizás algo muy semejante a la de vosotros, una cultura que viene de hace muchos años, allí es una cultura campesina, allí la economía es la agricultura y la ganadería. Y ya hoy en día podemos estar hablando de que hemos desarrollado los tres sectores de la industria, como es el sector primario que es la agricultura, el sector secundario que es la transformación del producto y ya podemos estar compitiendo con el sector terciario que es la comercialización. Hay ejemplos como el cacao, el maíz, el cacao actualmente estamos produciendo un chocolate que competimos con las multinacionales más grandes que hay en Colombia, un chocolate de muy buena calidad y sin alteraciones algunas, hoy en día muy apetecido en muchos comercios. Esta razón obliga al campesino a no despegarse de su tierra y es así como ellos mismos lo dicen, que el vender sus tierras e irse para la ciudad es prácticamente condenarlos a muerte porque ellos no saben sino cultivar la tierra. Pero las medidas no terminan allí, las presiones se agudizan y es cuando empiezan a aparecer los grupos y empiezan a amenazar al campesino de que tienen 8, 10 o 24 horas para que abandonen sus tierras. Si se niegan a abandonar, empiezan a aparecer este tipo de panfletos con sus nombres, señalándolos de que son auxiliadores de la guerrilla, vinculándolos a cosas con el solo propósito de meterle miedo a la misma familia y que se vayan de sus tierras. Pero mira allí que el campesino está tan apegado a sus tierras que se niega y dice, prefiero morir en mi tierra que irme a morir a la ciudad. Han llegado a tal punto de que en la zona donde desarrolla la Red Sol sus operaciones es donde más masacres se vienen dando día a día en el departamento de Arauca. En la zona donde Red Sol desarrolla sus operaciones es donde día a día hay más asesinatos selectivos. Pero ¿por qué? Porque los campesinos no quieren entregar las tierras y ellos dicen que ahí, en esas tierras, las necesitan para hacer explotaciones petroleras. Ellos tienen un alto grado de responsabilidad en la violación de los derechos humanos. Tienen un alto grado de responsabilidad en la destrucción del ecosistema. Y tienen un alto grado de responsabilidad en perseguir a comunidades indígenas. Es así como hoy en la comunidad indígena UBA una zona de resguardo, una comunidad que hoy en día es de las pocas que podemos considerar puras, que no ha sido contaminada por el blanco, como lo dicen ellos, y está amenazada por parte de Red Sol. Al negarse a los indígenas, porque para ellos la cultura, la plata, no significa nada, al no poder ellos convencerlos de que vendan sus resguardos, hoy en día todos los caciques están siendo señalados de ser guerrilleros y comandantes de la guerrilla. Pero también vemos que las prácticas no terminan allí. También nuestras entidades oficiales han caído en el fenómeno y en la política de la corrupción. Nuestra clase política dejó de ser política y se convirtió en politiquera al servicio de la multinacional. Y es así como hoy, mediante presiones, se legisla a favor de esta multinacional. Pero también nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestra justicia, se corrompió. Si bien es cierto, ustedes se preguntarán, bueno, pero ustedes, ¿por qué no acuden a la justicia? Nosotros acudimos a la justicia. Pero es que en Colombia no hay justicia. En Colombia lo que hay es un modelo inquisidor. Quien se atreva a opinar, quien sea sindicalista, quien defienda los derechos humanos, quien proteste porque se destruye el ecosistema, quien haga parte de organizaciones de mujeres y algo más es catalogado de terrorista en Colombia, con el único fin de que hoy el caballito de batalla es ese calificativo para justificar la matada de muchos dirigentes. Para nosotros es doloroso venir a contarles cómo día a día nuestros campesinos son perseguidos en el área de Arauca y cómo nuestro ejército, nuestra tropa, perdió la mística militar y está a disposición de las multinacionales. Y es así como se me ha informado que ha llegado a adoptar el descaro que ya están patrullando con los grupos paramilitares quienes cargan sus brazaletes de autodefensas. Estas políticas son establecidas por la multinacional Red Sol con el único objetivo de lograr que se les entreguen los terrenos que ellos creen que hay posibilidades de encontrar petróleo. Porque si bien es cierto, ellos perforaron un pozo aún tienen que perforar más para establecer si en realidad cuáles son las verdaderas reservas y hacer otra serie de estudios. Pero a ellos no les ha importado establecer el terror en Colombia. Si hay algo que a nosotros nos está doliendo mucho es que en España se esté hablando de fortalecer una ley que combate al terrorismo pero no se hable de crear un código ético para las multinacionales y que no generen terrorismo en otros países. Y nos preocupa porque la semilla del terrorismo que ellos están sembrando en los países en Sudamérica puede estar golpeándolos en un futuro a ustedes porque esa semilla se riega como el cáncer. Si ustedes nos ayudan a rescatar el Estado de Derecho nos están ayudando también a evitar que esta semilla siga germinando en Sudamérica y que se propague por Europa y los toque a ustedes como sucedió en Madrid. Nosotros no nos podemos engañar. Parar el terrorismo de empresas en Colombia es parar el terrorismo en el mundo. No podemos justificar que las empresas por conseguir el recurso que dicen que necesitan ustedes tengan que rodar ríos de sangre en territorio colombiano. Para nosotros es vergonzoso contarles cómo nuestro Estado de Derecho está prácticamente acabado, se descompuso, cómo nuestra justicia no existe. Pero si no lo contamos no podrán ustedes evaluar y decirnos y proponernos alternativas. Y eso es lo que queremos. Así como nosotros vamos a apoyar porque sabemos que esa lucha la van a ganar y la vamos a difundir, también queremos que nos colaboren ante el gobierno nacional solicitando que paren esas masacres y esa persecución contra la dirigencia, contra ese estegido social que existe. El problema de Colombia es muy social. El problema de Colombia no es la guerra. La guerra se está haciendo utilizada como una cortina de humo para entregar las grandes riquezas que existen en Colombia. Nuestro presidente, a cambio de una relación y de que le fortalezcan su aparato militar, está entregando las riquezas a perpetuidad a las multinacionales. En el departamento de Arauca es algo especial. El departamento de Arauca limita con el territorio venezolano y nos divide el río Arauca. Aquí encontramos Capacho, donde está la Red Sol. Donde más asesinatos y masacres se están dando. Donde más desplazamiento constante se ve de paramilitares. Y van a decir los de la Red Sol. Eso es falso. Nosotros no tenemos nada que ver. Eso es un conflicto interno de los colombianos que se están matando. Pero lo cierto es que para poder sostener esos grupos paramilitares se necesita plata. Y quienes están interesados que los campesinos salgan de sus tierras es la Red Sol. Y hay testimonios que los comprometen. Pero nosotros, dado la solicitud de la misma comunidad y dado una experiencia que ya vivimos con un bombardeo que hubo a una población que se llama Santo Domingo, donde inicialmente se decía que no, la Fuerza Aérea Nuestra no lo había hecho y que posteriormente lo aceptó y que hay una investigación del mismo FBI donde dice que sí fue lanzada una bomba y que sí fue vendida por los norteamericanos, donde fueron asesinados siete niños y también murieron personas mayores, donde los testigos que presentamos ya no nos quedan sino dos porque todos han sido masacrados. Dado a ese miedo, la comunidad nos pidió que no trajéramos esos videos donde ellos han denunciado ante nuestras autoridades y han hecho caso omiso de todas estas actuaciones. El problema de Colombia en este departamento se torna difícil porque hay unos intereses hacia Venezuela. Nos están metiendo en una guerra que no es de nosotros. El único problema es el proceso revolucionario que lidera el comandante Chávez y que se hace necesario minarlo para que no continúe y sea mal ejemplo para Sudamérica y el resto del mundo. Aquí, en este territorio, se están montando bases militares gringas con radares. Aquí, en el campo Cañolimón, hay marines norteamericanos uniformados y armados, tanques de guerra. El mayor pie de fuerza en el departamento, en todos los departamentos, es en el departamento de Arauca. Hay aviones de reconocimiento y vemos el por qué tanto escándalo cuando Zapatero le vendió fusiles a Chávez. Pero por qué no se preguntan por qué Uribe está militarizando la frontera de esa forma. Por qué el interés de los norteamericanos en esta zona. Todas estas tierras hacia Colombia se están comprando y no sabemos de dónde está saliendo el dinero. Pero también se están comprando tierras en territorio venezolano. Todo con la complicidad de las compañías multinacionales que están y con el conocimiento de ellas. Red Sol no puede decir que no tiene conocimiento de todas estas actuaciones. Mire que nos están metiendo a los civiles en una guerra que ni la queremos ni es nuestra. Es así como la multinacional nosotros también hemos sido tocados por sus actuaciones. A nosotros también se nos engañó y el único pecado que nosotros hemos tenido es haberle dado la oportunidad de entrar al departamento. Y esta es la forma como nos están pagando. Por eso nosotros venimos diciendo que Red Sol quizás no le ha dicho la verdad a ustedes de las islas. De los intereses que les asiste sobre las islas. Red Sol dijo que aspiraba a ser la segunda compañía más grande del mundo. Que lo que está haciendo en Sudamérica se debe porque va a asegurar yacimientos petroleros con el único fin de tener unas grandes reservas para cuando se agudice más la crisis energética poder tener la materia prima. Pero lo que no ha dicho es que allí en las islas está la posibilidad de montar la industria petroquímica más grande del mundo por su punto estratégico ya sea para la guerra y por su punto estratégico para suministro. En la industria del petróleo lo rentable no es la exploración y la explotación. En la industria del petróleo lo rentable es la petroquímica. Pero así como es rentable es la industria más contaminante que existe en el mundo. el día no entendemos cuál es el interés que les asiste de decirle a ustedes mediante engaños que se va a generar empleo y que necesitan sacar y hacer las primeras perforaciones. Es falso que esta industria genere empleo. Por lo general yo llevo más de 25 años en la industria petrolera y por lo general los equipos cargan su personal porque en la industria del petróleo se tiene más en cuenta la experiencia por los riesgos que generan que los títulos. Entonces ese cuento que se va a generar empleo en las islas es falso. De no ser que ellos vengan a montar la industria petroquímica se generará un gran empleo como es un número quizás de 10 mil porque si lo van a hacer van a hacer unas refinerías muy grandes porque ellos aspiran a tener el monopolio de la petroquímica en Europa porque nosotros no tenemos demanda y a ellos no les interesa si no traen la materia prima de allá. Inicialmente cuando se inician esos proyectos genera mucho empleo pero eso no pasa más de cuatro años una vez se montan las instalaciones fácilmente se cae a unos tres mil empleos y allí se necesita al momento de que se inicie esa industria de la petroquímica personal calificado que no creo que en la isla lo haya. Allí después posteriormente que un número máximo de mil empleos pero a cambio de que a una contaminación donde van a salir todos golpeados porque es que no se puede decir que esto es un problema únicamente de visión de los ambientalistas o de cierto número de isleños aquí la cadena de toda la sociedad se va a ver afectada se van a ver afectados los hoteleros los empleados de los hoteles cuando los turistas empiecen a ver barcos fondeados cuando empiecen a ver instalaciones industriales nadie va a querer venir a estas islas porque es que uno para ver barcos y ver instalaciones industriales se queda en la ciudad cansados está la gente de esto y por eso se viene a estas islas y es allí donde nadie de las islas es ajeno al problema que se les viene con la red sol porque en el momento en que el turismo baje estará afectado desde el mínimo hasta el más grande los cultivadores dirán nosotros estamos lejos de la costa y que me dicen de las lluvias ácidas con esas emisiones de gases y empiecen a caer las lluvias nosotros tenemos una experiencia que a mucha gente le produjo temor le produjo miedo no entendía que estaba pasando en una ocasión en el municipio de Saravena se soltó un aguacero como decimos nosotros empezó a llover y sorpresa cuando el agua que caía era negra por esas situaciones por la emisión de gases por esa emisión de esos productos porque hay mucho producto que se quema y va a la atmósfera entonces mire que cuando esas lluvias caen en los cultivos los que dicen que están lejos del mar no los va a afectar son los primeros que van a pagar las consecuencias la cadena de la sociedad va a terminar afectada si se permite que ellos entren ahí nosotros en esto hemos tenido muchas experiencias y creemos que en la parte de la salud ustedes se van a ver abocados o sus generaciones a muchas enfermedades la industria del petróleo en el momento de la extracción hay que utilizar químicos para separar el crudo del agua porque el viene acompañado de agua muchas veces de unos gases de azufre y de sal y en el mercado no compran ni agua ni azufre ni sal compran petróleo y hay que separarlo y hay que inyectarle una cantidad de químicos pero lo único que se inyecta posteriormente a los oleoductos es el crudo porque es el que se va a vender lo otro se bota nosotros tenemos experiencia donde esas cantidades de agua porque en Cañolimón para sacar 100 mil barriles de petróleo se están sacando 300 mil barriles de agua diarios y son vertidos a los esteros o caños y hoy en día los trabajadores ya han visto fauna animales hay un mamífero grande que se llama allí chiguiri un roedor que él ya tiene de ya tiene deformaciones en las orejas y en partes de las patas ¿sabe por qué es eso? porque ellos comen producto y comen peces donde se está virtiendo los químicos entonces ¿qué sucede? esos chiguires son muy apetecidos por el hombre por esa gente en la región por los venezolanos esa carne es muy apetecida se consume esa carne si ese chiguire se lo consume el humano no se verán las consecuencias ahorita pero las vamos a ver más adelante con los hijos o con nuestros nietos ¿por qué se han aumentado los porcentajes de abortos en las mujeres? todo eso se debe a eso a la destrucción ambiental nosotros tenemos experiencias y por eso les digo les decimos nadie va a ser ajeno a esa explotación petrolera que se quiere iniciar porque ustedes consumen peces ustedes están consumiendo agua del mar y si bien es cierto no van a ver unas manchas de crudo porque por lo general se utilizan dispersantes que se les echan a las manchas para que se diluyan eso no quiere decir que el crudo desapareció ni los químicos desaparecieron una cosa es que se disuelvan con el mismo agua del mar y otra cosa es que se desaparezca entonces mire lo peligroso que es aceptar esa industria aquí en las islas yo creo que ustedes de continuar en su política de no a la exploración y explotación en muy poco tiempo van a tener muchos aliados me preocupa que se comentaba que hay una clase política que está proponiendo que se le dé participación dentro del 5% que peligroso a cambio de que a cambio de la destrucción acaso ese político esa clase política ya investigó cuánto le va a tocar y si con esa planta al menos van a recuperar los pocos los mínimos daños porque es que los daños van a ser grandes no se puede ser tan folclórico y cometer un error que les cueste el resto de la vida nosotros venimos diciendo eso pero estamos dispuestos que si Resol dice esos embusteros los queremos ver acá aquí vamos a venir a darles el debate y ustedes cuenten que Resol les va a traer un poco de técnicos porque allá se ha hecho las compañías utilizan personas profesionales que faltando a su ética hacen estudios en contravía a la realidad entonces no les extrañe que de pronto vayan a traerle técnicos donde le digan no es que el petróleo cuando lo consumen los peces es benéfico para ustedes por esto y esto y les van a mostrar una cantidad de cosas porque así va a ser ellos tienen la plata y a nosotros nos han inventado pajaritos y a nosotros nos ha tocado hacerle los debates y mostrarles también con nuestros técnicos en la materia dada de que lo que están haciendo es mintiendo y sabe que anota ahora de ni siquiera entrar a los debates porque es que lo bueno es eso que en la cara y que demos el debate no que le estén mintiendo al pueblo y por esto que hacemos nosotros en Colombia por eso es que nos están matando porque defendemos todo lo nuestro a mi me sorprendió mucho ayer cuando hablando con los compañeros me decían yo les preguntaba bueno y como es la participación del estado en las riquezas me dicen no Oscar aquí hay un 5% para el estado y esto es una concesión les dije pero como ustedes se quedaron en la era de piedra ni siquiera nosotros que somos del tercer mundo tenemos un 5% cuando nosotros llegaron las primeras multinacionales al país nos metieron unas concesiones con el 10% y fue así como se dio una pelea en Barranca Bermeja les quitamos el manejo del recurso nació la uso la unión sindical obrera nos costó muertos porque siempre ha sido la política de las multinacionales masacrar a la gente les quitamos el manejo del recurso y nació Ecopetrol la estatal y eso del 5% yo les preguntaba ¿sabe cuánto es la participación de nosotros? es de 40 a 60% y somos del tercer mundo y yo pregunto bueno será justo que las riquezas de los españoles se lleven el 95% una o dos personas y eso no lo hacemos nosotros allá en Colombia nosotros no aceptamos que nuestras riquezas se repartan de esa forma ¿en dónde está la equidad? ¿en dónde está la igualdad? ¿en qué beneficia esa instalación petrolera y esa explotación a los de las islas? ¿será que la gasolina que les van a vender a ustedes va a ser más barata como lo hace Venezuela? yo no creo va a seguir comprando a precios internacionales el gas a precios internacionales porque Venezuela es uno de los pocos países donde sí tiene una política de Estado donde el recurso sí beneficia a los venezolanos al pueblo ¿saben ustedes cuánto vale un litro de gasolina en Venezuela? vale 92 centavos de bolívar un euro equivale más o menos a 3.100 bolívares yo hablando con los compañeros me decían hombre Oscar eso es muy poquito pero sí ve entonces ahí sí da gusto que se diga no es que las riquezas son de los venezolanos pero vuelvo y les digo ¿qué sacan ustedes con que se riquezan la red sol y ustedes se empobrezcan aún más? que adquieran enfermedades ¿será que la red sol va a decir no yo asumo los costos de todas esas enfermedades que van a asumir? yo no creo no creo porque si no les ha importado asesinarnos a nosotros allá mucho menos les va a importar que la madre naturaleza acabe con ustedes después de que ellos la contaminan entonces mire que la situación no es como la pinta y que se van a venir muchas estrategias de parte de ellos pero yo los invito a que continúen con esa esperanza con esa fe de que ustedes tienen la razón y que el mundo entero una vez lo enteremos va a ser el primero en apoyarlos Año aation a a a a